hola gente cómo están qué tal bienvenidos otra vez a este canal y bueno como dice el título vamos a aprender a tocar el pavo y la pava si este tema de rique maravilla de las canciones de la granja es muy fácil si prácticamente dos acordes el primero la menor sería la do mi y el segundo mi mayor que lo hacemos en esta posición sol sostenido si y mi la menor mi mayor la menor el pavo y la pava se van a casar todos les deseamos mucha felicidad la segunda parte también los mismos los mismos acordes mi mayor ahora el punteo sería algo así la do la do si sol si sol si la eso dos veces la do la do si sol si sol si la la do la do si sol si sol si la ahora volveríamos a lo que sería la menor y mi mayor dos teclas juntas la y do ahora do y mi dos veces sería si esto dos veces ahora serían juntas si y re sol sostenido si do mi la do de nuevo cuando termina la y do son las notas del mismo acorde nada más que divididas en dos y ahí volvemos de nuevo a el canto del pavo y la pava se van a casar si bueno ahora le vamos a poner música y bueno la introducción de la canción lleva como una pequeña marcha nucial digamos el comienzo que sería con el acorde de do después se hace do con mi do mi sol y termina con la y do si si ahí ya para entrar en el acorde de la menor para empezar la canción bueno vamos con la música ahora b por no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.